¿Qué es la postura que fijó John Ackerman? ¿Qué es la postura que fijó John Ackerman? Han sido sus consejeros, tienen nexos muy fuertes con el PAN, incluso hasta con el PRD, algunos también, dio sus nombres en la postura que fijó John Ackerman. ¿Qué es la postura que fijó John Ackerman? Lo tuvo que denunciar y eso fue lo que no les gustó a los consejeros y lo que ocasionó todo ese escándalo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahorita? Lo dijo también John Ackerman. Vamos a tratar de incidir para que se vea la posibilidad de que ninguno de los que acabo de mencionar, pues quede dentro de un cargo como consejero, porque va a estar mucho muy difícil que se vuelva a tener un IFE ciudadanizado, un INE ciudadanizado. Ya, ya, el IFE. Bueno, está muy difícil para que se pueda tener esta situación. Nunca se va a lograr la perfección, pero por lo pronto lo que tenemos que hacer, y para eso está John Ackerman ahí, para defender los intereses no de Morena ni del presidente, los intereses de la gente. No, eso no los defiende Ackermanito. Perdóname, Ackerman no defiende los intereses más que de su gente, los de su mujer y los del señor presidente. Vamos a decir que... Pero de la gente no, ¿eh? Bueno, vamos a decir que, suponiendo sin conceder que así fuera, suponiendo sin conceder, claro está, pero no es así. Lo que nosotros vemos aquí es que se trata de tener un instituto electoral ciudadanizado que no se ha logrado. No vamos a querer que esté al 100%, porque siguen las inercias de las que estaba yo platicando hace un rato. Las inercias no se van a acabar de un día para otro. Tenemos un año y medio apenas con la presidencia y no se van a acabar. Y además, en la cuestión del INE, pues también es un asunto mucho, muy delicado, porque son quienes organizan y arman todas las elecciones a nivel nacional. Y el próximo año tenemos elección de gobernadores, diputados federales. Entonces, ahí estriba precisamente la importancia de tener consejeros que realmente respondan a las expectativas de la gente, no a las expectativas, como lo mencionas, del presidente, de su mujer, de Ackerman y del mismo Ackerman. Bueno, yo no creo que tenga tanto poder ellos como para que hagan esto, pero sí se trata de fijar una postura muy clara en ese sentido. Y a muchos no les gustó que se les haya descubierto nombre por nombre y les haya sacado incluso el currículum, casi currículum de cada uno de los que están aspirando a ocupar esos cargos de consejeros. No les gustó, porque bueno, ahí está.